Yo no sé qué palabra ponerle a eso, pero es la religión. O sea, quiero como tirarles un poco aquí, porque en la parte del documental, el nacimiento dice que lo único lujoso de ese pueblo era la iglesia. O sea, está moviendo de literalmente lujo, dinero, y la gente muriéndose y jodía, o sea, sin comida, sin medicina, sin nada, y la iglesia es anítida, y entonces de paso tienen que hacer las oraciones y tienen esa cultura ahí como de no, la religión. Y me imagino que su creencia es como de que tienen que ser buenos, ser pecadores, que sé yo, pero se están muriendo de hambre. Entonces me quilla como esa mierquina, como que le están predicando algo, que es lo de la religión, de te estoy hablando, tienes que orar, tienes que orarle a la Virgen María, pedirle, darle gracias todos los días, pero gracias ¿por qué? Y o sea, yo me imagino que ellos le piden y que le dan, no le dan nada, o sea, ellos están ahí literalmente muriéndose. Entonces eso me quilla mucho, tu papá. No, en el mundo entero, exacto, Arturo, exactamente. O sea, es como que ahí está muy presente eso, y yo siento, sentí yo, no sé si Buñuel lo haya hecho a propósito, como esa demanda a la iglesia. Pero Buñuel hace eso, ya hemos visto eso otras veces. Exacto, siempre, él siempre mete lo de la iglesia y la religión, pero quería decirlo un poco, me quilla. Y eso, que la iglesia que presentaron era de una de las aldeas más pobres de ahí. O sea, dijeron que la más lujosa estaba en la más pobre. Ah, por eso que está silenciado, ok, ok. Que sí, que los perros están haciendo de la suya hoy. Tú, Lady, que vayas tú. Lo mismo que decía Daniela, tenemos que recordar, no solamente todos los tiempos, también ahora mismo. La iglesia tiene un poder, pero la iglesia no nos manda cuestionar cosas, sino aceptarlo como tal. Y la misma pobreza también desde pequeño, que es lo que te enseñan. Que un rico entra menos en reno de los cielos que un pobre. Eso lo dice mucho, y realmente eso es lo que se nota en el documental. Yo también siento que él estaba criticando a la iglesia, porque si nos damos cuenta, en la única parte donde él puso víbora subiendo, fue cuando señalaron a la iglesia que él le estaba haciendo una crítica. Sí. Sí, que realmente iba a decir eso mismo. Que realmente no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, en este mismo país podemos verlo. Eso, en pueblitos pequeñitos, pequeñitos, que uno visite. Uno ve eso mismo, como los lugares más limpios, más lujosos, son estos tipos de iglesia religiosa, o capilla, o lo que sea. Entonces, a una esquina hay una casita que está al lado del río, que está al punto de derrumbarse, y que son, o sea, que son cosas increíbles. Como que, sí, obviamente no se puede decir que ellos tal vez no hagan alguna ayuda o lo que sea, pero por qué representar como de esa manera. Tú teniendo una gente que está necesitando, que literalmente no tiene ni dónde caerse muerta. Y tú ahí con tanta abundancia. Como que es como, es chocante. Es chocante. Como dice Daniela, es una vaina como increíble. Yo, ¿puedo seguir? ¿Habla yo? Sí. Bueno, en ese mismo paréntesis de la iglesia, creo que lo más difícil de aceptar es que las personas, no es solo que el documental no cuestione realmente la posición de la iglesia, es que la población lo asume de tal forma que cuando el documental pasa, pasa asumiendo la señora que va a rezar por sus almas. Todo está escrito, todo está dicho, y no hay modo como de que la gente se lo cuestione, y el documental eso lo deja muy claro. Como que todo sigue en su pulso normal, porque es cultura y es lo que ellos entienden como bueno y válido. ¿Audio secreto cuál será? Sí, mire, eso que yo, o sea, es cierto de todo lo que ustedes dicen, y veo que es muy importante, y por supuesto está en el documental, no es algo que uno se lo pone en el documental, sino que está ahí muy claro. Y es importante ver que lo que no está tan claro en el documental es lo que dice su ley, porque el documental es muy crítico, pero solamente los documentalistas critican a la iglesia. Para el pueblo, en las urdes, y en la generalidad del mundo católico, los países no católicos no son tan, no tienen una relación tan cercana con su iglesia, como las nuestras. El pueblo es normal. Entonces, fíjate que Buñuel es un genio, en este temprano, en este documental. Él pone la iglesia, es lo más bonito. Uno dirá, va, pero la iglesia es la más bonita, claro, sí, pero nosotros hemos visto en qué pueblo es donde está este edificio. Entonces, él pone la familia de una buena posición económica, dice él, que tiene un cuarto para dormir, un cuarto para cocinar y una sala. Eso es lo que están bien. Y tienen, dice él, por la ubicación de los enseres, hay una intención de gusto. Lapidario, esa frase cuando él dice, este pueblo tiene una iglesia bonita y la gente decora su casa con los trastes. Y la gente hace el abono de sus campos a su piso. Esa es la que huele el abono, ¿verdad? Entonces, es el tipo de documental que todavía hoy la gente lo sigue viendo y sigue impactando, como ustedes, porque uno dice, pues, ¿cómo esta gente vive así? Si, el documental se hace esa pregunta también. Entonces, ¿a quién me había levantado la mano después de la una? ¿Quería decir algo? Lo que los perros se emocionan en el trabajo. Yo quería agregar algo. Y es que había partes en el documental que me parecieron que eran, o sea, filmadas después, por ejemplo, con los del burro o con lo de los trabajadores. Había veces que parecía que estaban actuados. No sé si te me entiendo. ¿Estaban qué? Actuados. Ah. Por ejemplo, con los del burro. No, pues estamos... Saben que estamos en la historia del documental. Hemos visto... No, te voy a decir lo de la cabra. Exacto, la cabra también es bien interesante. La tirada, obligada. Lo odian, esa rara vez. Pero la cabra es más interesante aún. Y lo de los niños también con el pan en el agua. Eso me parece. Hay un juego total. Y es parte de lo que el documental logra. Recuerden que hemos visto un documentalista de montaje como Bertolt. Una locura, literalmente lo de Bertolt. Y un documentalista mucho más poético y lírico y pausado como este señor, Flaherty, y su amigo Nanook. Aunque su mensaje es muy fuerte, la película, ¿no? La película es más suave. Entonces Buñuel, ¿qué es lo que hace que Buñuel? Y fíjense que él le dice reportaje. ¿Cuál versión? ¿En francés o en español? Ya la vi en español. Yo siempre lo he visto en francés. La versión en francés o la versión en inglés. Y ahora que me encontré en español, quizás alguien la vi alguna vez. Yo he dicho el diploma de 20 veces. La tirada en español y en español le dice dos veces el narrador reportaje. Yo lo escuché y te iba a preguntar justamente de eso. ¿Por qué lo escuché? A mí me parece bien curioso eso. Pero después sí caí en cuenta. Yo en un librito que habla del tema y eso. Y lo repasé. Porque como íbamos a este ejercicio. Pero quiero ver si llegamos nosotros mismos a la conclusión de recontarse. Entonces, ¿hay un reportaje? Probamos. Esa es parte de la pregunta que viene hoy. Rubén. Que algo que yo me di cuenta. No sé si ya lo han mencionado porque entré un poquito tarde a la clase. Que el título estaba bueno. Que algo que contrastaba mucho. Eran como que la cosa que el narrador decía. Por ejemplo, ellos dicen, primero pintan como que una niña que muere en la calle porque tiene la garganta inflamada, algo así. Escorbuto sería. Escorbuto. Esa enfermedad. Era antes muy común. Ya casi no ocurre. O sea, la gente ya no se muere de eso. Sí, sí ocurre. A la gente se le inflama. No sé si ustedes han visto a gente con la mejilla inflamada y la sencilla por dentro roja botando sangre nunca. Eso pasa mal en la clase baja. Es un problema de malnutrición. Es una enfermedad propia de la malnutrición. No he encontrado a veces la gente que viene en la calle que es un principio de eso. Pero, por ejemplo, lo que yo me refería con eso es que pintan a esa niña como si ella se muere así en la calle y se muere ahí. Sin embargo, después cuando está el niño que se muere, el mismo narrador dice que la muerte ya es un evento raro y que hacen esta cosa así y lo llevan todito. Entonces, como que muchas de las cosas fueron como que irónicas, yo también vi alguna de las partes del documental narrado en inglés y narrado en inglés eso es... Es otra cosa. Exacto. Pero, sí, es como que tenía un tono muy irónico. Sí, es muy irónico porque fíjate, si tú estuvieras en el cine del club y tú supieras por qué inmediatamente, porque es un documental clásico y porque la muerte de una mujer duele menos que la muerte de un niño. Usted es una niña. Es parte de la cultura clásica que los hombres valen más que las mujeres. Sí, la madre la pone, la imagen, dice Juan Eriar, la pone la imagen de la madre, una mujer joven que está así, como sufriente, una imagen muy pictórica, esa foto, esa imagen, parece un cuadro, literal. Entonces, Luna levantó la mano también, el camino de la playa, dice Diana, o a la playa. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, si usted sentía que el documental estaba manipulado, porque yo leí que era mudo y Buñuel lo recitaba él mismo en vivo, entonces le cancelaron el documental, dijeron que eso no podía, no, eso no podía ser así, porque no estaban, sí, no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo, y después, creo que fue en 1934, por ahí, lo volvieron a retomar el documental, pero no, no fue lo mismo que le pusieron, no fue lo mismo que recitó Buñuel, me imagino yo. Sí, él más o menos, él asegura que el texto es muy parecido, que como quiera ese mensaje, tú le quitas el texto, déjalas imágenes nada más, y sigue siendo igual de poderoso, y sigue siendo igual de negativo para el gobierno, o sea, el gobierno de un país, que permita esto, está abusando de su gente. Sí, claro, esa parte, a nosotros sí nos choca eso, estamos viendo el tercer mundo, en el primer mundo. Y es lo que Buñuel dice, un europeo, dice él, un europeo no se imaginaría posible, que eso esté ocurriendo. Dice él, apenas a 20 kilómetros de Salamanca, una de las universidades más antiguas del mundo. Sí, es una verdad, pero esa verdad, eso que dice Jorge Pérez, es una verdad, que el primer mundo se niega a reconocer. O sea, en Estados Unidos hay casi 200 mil muertos por coronavirus, y el país sigue normal. ¿Por qué? Porque el 75% de esos muertos son pobres, gente que trabaja en la calle, gente que yo, negro, latino, que yo, en Estados Unidos nunca les ha importado. El primer mundo tiene estas personas que no las usan, o sea, que las usan, pero que no las valoran. Que vivan o mueran, no hace tanta diferencia. Pero vamos a ver, alguien mantenía, bueno, se están hablando de eso, de conocer una huella de sentido, para verla más adelante. El problema de la educación. Entonces aquí, la educación, Buñuel la presenta, como una mala educación. O sea, él dice, a estos niños le están enseñando, el principio de, del triángulo, como una línea, el hecho de que sean a 180 grados, la suma de los tres ángulos del triángulo, y el triángulo se puede convertir en una línea. Pero ¿para qué le sirve esto? Si este niño no le enseña, cómo matar a los mosquitos, que los están matando a ellos. O el problema del agua. Pero claro, ya me plantearon, hay manipulación. Entonces esto, en la historia del documental, es lo que hace Buñuel. Buñuel opta por poner delante de la verdad objetiva, o sea, delante de la verdad literal, poner la verdad objetiva. Dice, lo que yo quiero decir es esto, sin importar que tenga que truquearlo. Vamos a poner, uno al otro, no sé, le pregunto, ¿ustedes saben lo que era un cretino? ¿Sabían lo que era un cretino? Ah, ¿lo vieron? Yo sabía. Tú sabías. La pregunta es justamente de lo cretino. ¿Y qué le pareció esa secuencia con lo cretino? Prista. Yo quería hacer un comentario de eso, pero como uno no lo había sentido. Porque en Río estábamos debatiendo de esa noche y nosotros como que era una crítica. O sea, yo lo que dije fue, lo que le dije fue como que para mí lo que Buñuel estaba buscando expresar, además de que era una crítica, era un llamado a atención al gobierno, era que independientemente de que estas personas no tuvieran agua, no tuvieran una buena educación, entre comillas, no tuvieran comida, ellos tenían valores, muy parecidos a lo de nosotros incluso ahora. Entonces yo pensé como que bueno, quizá lo que él quiere decir es que independientemente de las situaciones en que tengamos, todos somos iguales. Rura. Yo ahí estaba difiriendo con Laura, porque aunque a mí como que me parecía satírico, como él mencionaba, como él recalcaba, que aunque a todos los niños se les enseña lo mismo en diferentes partes del mundo, incluso aquí donde no tienen nada ni vamos a estar como que ese conocimiento, que aunque sus costumbres religiosas sean también las mismas, ellos no son iguales a las personas que están en el poder. O sea, ellos siguen tanto tuyos aunque tengan los mismos conocimientos. sí, claro, la denuncia es parte fundamental del documental. ¿Y qué le están denunciando, Buñuel? Como ya vimos, Buñuel está denunciando la hipocresía. En eso es lo mismo que decía el Señor Jesucristo de los evangelios. Son los hipócritas, los líderes religiosos, que ponen muchas cargas a la gente como esta, respetar los bienes ajenos, pero ellos no hay que un dedo la quieren tocar. Porque, fíjate, cómo se justifica, y es un mal que la iglesia católica después se levantó, ellos cogieron cabeza porque eso lo habíamos hablado, se transformaron y dijeron, ¿cómo nosotros le hacemos a los pobres? Le pedimos ofrendas para construir templos más bonitos que sus casas. Entonces, es una denuncia que Buñuel hace muy clara, muy directa, pero como él la hace, es parte de su realidad. Recuerden que él comienza en la alberca. Entonces, vamos a hablar un poquito del relato. Bueno, Rure, quiere decir algo. Con eso que te estaba mencionando, que un ejemplo de dónde lo podemos ver, cuando empezamos a movernos de la alberca para las urdes, que hay un convento precioso, lleno de verde por todos los lados, sin embargo, hay una pared alrededor del convento. Supuestamente, para prevenir que los osos rabiosos, algo así, no entren, pero no será para que la gente de la urde no haya. Claro, no es para los osos, es para la gente. Exactamente. Es que osos, y osos, y osos abren puertas. El osos se va a ponerle muro. Claro, es los salvajes. Dice, el oso es la valía salvaje, pero tú le quitas a los animales, son los salvajes. ¿Cuáles son los salvajes? Son estos, ya lo hemos visto, él nos lo dice más adelante. Son estos que son hasta cretinos. ¿Cómo se justifica que una iglesia que se construye sobre la premisa de amar al prójimo, tenga a la persona tan cerca y no las ame? Entonces, fíjense que entre ese convento que todavía funciona, hay varias ruinas. Camino a las urdes, hay varias ruinas, y todas estas ruinas, es un genio, están mejor que las casas de la gente que está viviendo. O sea, hay más precaución y cuidado por la ruina donde ya no se hace nada que por la casa de la gente. ¿Cómo se justifica? Dice Buñuelo. No se justifica. O sea, no es de un asunto religioso, no, es de un abuso. No es que tú creas o no, porque Buñuelo, no sé si era ateo en ese momento, ya después, un poés hizo ateo, pero, Daniela, te iba a decir algo. Ajá, que usted preguntó sobre qué opinábamos de la secuencia de los cretinos, y yo quería hablar de eso justamente porque yo creo que en el documental se mostró claramente, o sea, como que ahí lo representaron, cómo, o sea, cómo se le ve a esas personas, y o sea, ustedes hablaron como que de que se le ve como uno salvaje, por ejemplo, entonces, él de una manera sarcástica estaba hablando, o sea, como que mira, un hombre de 28 años, mira cómo se ve, y aquí está el otro enano que no sé qué, que mira qué raro es, que es un cretino, y esa manera en la que el narrador lo estaba mencionando, yo creo que fue la misma manera en la que se le veía a esas personas, o sea, cómo es que se representan esa gente, y en verdad, como que él lo dice por qué son así, o sea, no es cuestión de que ellos son así porque, ah, sí, yo quiero ser así, es cuestión de que no tienen de dónde sacar, o sea, no tienen comida, él lo dijo, pero no tienen agua, ellos beben el agua de los cerdos, y no comen, o sea, él lo puso así en adición, o sea, es lógico que una persona, un ser humano, no se desarrolle correctamente, ni física, ni mentalmente, si no tiene las cosas básicas, o sea, como que la necesidad de básica, entonces, y con todo y todo, míralo, míralo ahí en el documental, muy buena gente, yo tratando de, de seguir, yo creo, no sé si lo vi mal, que en la parte del bebé, cuando el bebé muere, creo que habían dos de esos cretinos, estaban subiendo los pantalones para ayudar ahí, o sea, como que no es cuestión de que ellos son un idiota, y ya, es que simplemente no se les dio la oportunidad de desarrollarse. Sí, porque los que no son cretinos te dan una situación muy parecida a la de ellas, lo único que estos tuvieron una deficiencia cognitiva en el crecimiento, que probablemente sea ya permanente, eso es lo que es cretinismo, cuando el cerebro llega un momento que no puede desarrollar más inteligencia. Él funciona normal, anda a un tope, no pasa de ahí, y ese tope es mucho más bajito que el de la mayoría de las personas. Pero fíjense que eso del niño de 28 años es mentira. Cuando yo le traigo juguetón, que él, pone en el montaje, dice lo del niño de 28 años, pero luego la gente se ríe, es como, ¿ustedes no creen eso? No, claro que no, es un niño. Está con ella. El documental tiene muchos momentos como el de la cabra, que le decía a María que le íbamos a hablar ahora. ¿Ustedes creen que la cabra murió o que la cabra la tiraron? Esa cabra la tiraron, obviamente, porque es demasiada casualidad que él mencionara, no, porque a veces ya se caen y pum, se cayó una. Esa cabra la tiraron. Jorge, tú lo tienes para que ponga la escena. Yo estaba comiendo y estaba viendo ese documental y dije, ay, no, espera. ¿En qué parte era como por aquí? Es el de burrito que también me parece muy bien porque me partió el corazón el burrito. Los urdanos habían atado el burro y una colmena se había caído al suelo y al romperse el burrito el asno sucumbió a las picaduras. Un mes antes de nuestra llegada a las urdes un hombre y once mulas es el animal que mejor resiste en estos parajes estériles. La leche se reserva para los enfermos graves que mojan en ella el pan que los mendigos traen desde lejos y que también se reserva para los enfermos. La carne de cabra se come tan solo cuando alguna de ellas se despeña. Lo que ocurre a veces en estos escarpados terrenos. Pausa. Evidentemente la cabra murió pero no se vieron el disparo que la mató. No. Dale por aquí por la derecha por la derecha Usted va a ver la pólvora ahí. Ya. Luego que la mataron y repitieron la toma ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? La volvieron a tirar para coger la deuda. Claro, para hacer la toma para hacer la tremenda toma. ¿Cuál es la necesidad? No, bueno, ellos dicen, ellos justifican, dicen, la cabra solamente se come cuando una se muere. ah, bueno, pues vamos a matarla para comernos. Qué guay, bro. Pues ellos comen, son carnívoros, como casi todos nosotros. y no hay ganas, nada más la cabra se muere cuando se caen, pues vamos a tumbarla. Y dice que fue el mismo guñuelo que hizo el disparo. Que era muy buen tirador. Ah, fue con un plomazo, profe. Sí. Profe. En la equina sabe la pólvora. Sí, porque cabra y chivo es la misma especie. Hay muchas dudas de comer chivo. Profe. Sí. Pero una cosa, también, yo veo como que, Buñuel está tratando de hacer una crítica, una crítica a la religión, tal vez a la misma sociedad, que sé yo, que tienen a esa gente así. O sea, pero a mí me parece también como que es cruel de su parte hacer un documental así y como que mostrar todas esas cosas así, como sin pelo en la lengua, como mostrar la muerte de un bebé, lo de la niña, lo mismo de los cretinos, mira lo de la cabra ahora, o sea, como que veo, como que, no sé, siento que no tuvieron empatía o qué sé yo, porque qué fácil es tu grabar y decir, ay, sí, vamos a hacer una crítica, pero yo estoy aquí literalmente haciendo nada, simplemente como que jactándome de lo que está pasando. No sé. Esa reflexión de Daniel es muy importante en el documental y Buñuel y unos pocos directores más tienen eso. Se hizo un trabajo sobre ellos que se llama El cine de la crueldad y este fue un debate de los 60. ¿Hasta dónde se le permitía a un director de cine maltratar a sus sujetos? Ya fueran actores o como el documental fueran personas reales. Esa pregunta de la ética sigue vigente hoy en día. Los 80 más o menos se llegó a un consenso, los 80 pero que todavía estamos malos dejando los 80 en el documental. Eso lo vamos a ver. Pero nosotros ahora, ¿hasta qué punto ustedes por conseguir una toma maltratarían al actor? Yo, Bauli, levanto la mano y luego entonces me responden. Sí, yo me he levantado la mano de que como que nosotros pusimos como que es su realidad pero realmente lo que tiene Daniel, lo que dice Daniel tiene sus puntos pero yo siento como que la gente para poder hacer conciencia necesita ver algo como que lo toque de verdad porque por ejemplo tal vez para nosotros ese documental fue tan fuerte porque nos chocó las imágenes que vimos y dijimos como que ¿y esto está pasando de verdad en este sitio? Esa fue la opción o la decisión que tomó Buñuelo y su equipo. Ellos dijeron nosotros vamos a decirlo no todos nos vamos a decir hasta más si tenemos y por eso comienza con la gallina le dice ¿tú te quedas aquí a ver esto o lo deja del principio? Dice ahora desde el principio oye cómo estamos empezando nosotros tú te quedas con nosotros y suerte que eres media hora o sea es como con el ojo cortado si por eso Buñuelo considerado uno de los principales cineastas de la crueldad de que no se justifica la crueldad en el cine y hoy el cine de Buñuel no se podría hacer o sea literalmente sería imposible porque ustedes saben que fue que le cortó el ojo no sé si lo recuerdan pero eso fue cortado de verdad sí claro a una oveja no fue una vaca no fue un becerro puedo decir un becerro mierda pues el tío era un criminal pero la vaca nosotros no la comemos en aquel entonces bueno todavía en España se hacen las corridas de toros o sea que por cultura y en Japón mata a los delfines ¿se no han visto esas fotos? ¿cómo? no pues ustedes pero yo no voy a buscar por buscar los delfines que eso hay un día de matar al fin en Japón es el día que los delfines están más cerca de la playa y ellos se van tan tempranito con espada y garfo y todo a matarlos y se llena la playa de sangre ¿ustedes no han visto eso? bueno yo sí lo he visto en video ¿pero y para qué? o sea ¿cuál es la razón? es religioso es una actividad festividad religiosa anual ok está bonito no y la ballena la matan para comérsela y para sacar los productos que le sacan de ella el aceite el ámbar etc el perfume hay japoneses vegano claro pero allá lo estás viendo parece miren la cara que incluso el perfume de la ballena es uno de los perfumes más caros profe pero eso es anual no se van a extinguir bueno yo me imagino que como no me en Japón ya María lo encontró también pero Diana las ballenas no son peces oh my god parece que María lo encontró también el mar lleno el mar rojo y esa vuelta Arturo lo encontró también oh my god ahí mi madre ¿están por ahí busquen el elefante electrocutado de Edison? no gracias ¿para qué se ponen a buscar si no va a estar llorando? yo vi parte y dejé de verlo era un documental muy bueno un documental por cierto ahora no se acuerda de eso el tributano al elefante pero fíjense como en Buñuel esa crueldad es tan fuerte que hoy casi casi 90 años después lo sigue doliendo imagínense lo que Gausson en su momento en su estreno él se obtuvo que ir al exilio por supuesto en su país no lo aceptaron aunque mande el link dice Jorge o sea pues seguimos con ahora vamos con la pregunta ya en el primer la primera historia ¿cuál es? está muy sencilla la vida difícil de los sordanos como la vida de un mes en la surda no vamos de intercambio cultural a las surdas exacto dos meses fueron dos meses pero porque él lo cuenta como que es un día más o menos está muy bien contado es como un día actividad de todo tipo la mañana la tarde y luego la noche está muy bien contado el llegar el ir el ir caminando vamos primero al pueblo grande llegamos a la montaña bueno no hay mucha pachanga pero la segunda historia no el viernes social es la alberca que están de fiesta en la surda no hay fiesta en la surda no hay ni canciones no hay ni canciones eso me ha sorprendido bastante porque uno hasta tararea cualquier cosita yo creo que eso yo creo que eso es una exageración de buñón además la única que nos tiene que ver son las religiosas pero él pone las religiosas son las religiosas fúnebres como las que canta la doña yo creo que él está exagerando porque son ocho mil o sea que se están reproduciendo y hay niños Laura, Laura, Laura estás robótica tú hay gente que sale del pueblo eso es una cosa que llama mucho la atención hay gente que sale del pueblo y regresa exacto ellos debieron de haber escuchado canciones sí, sí eso es una canción yo creo que es un yo creo no yo estoy seguro porque sé a qué se refiere que es como decir este este pueblo está desconectado de la historia no sé qué hacer ¿entramos con el de Gina o seguimos con el mío? con el de Gina porque este ya se va a cortar sí, le queda menos de un minuto ya bueno Juan tú lo mandas sí, yo lo mando ahora sí, yo lo mando en ti sí, yo lo mando en ti